No. Uy, ay. Perdón. Uy, ay. 1, 2, 3. Uy, este que mal. ¿Qué ha sido este? Andréa está jugando también. Es que lo he pensado de mí y me lo ha causado. 1, 2, 3. ¿Qué pasa? Si no es de esto, no lo haces. No, es que no lo haces. Bueno. 5 minutos, ¿eh? 5 minutos? Eso no es el largo. Entonces, atentas, atentas, pero bien. Porque quiere pinta de historia. Por cierto... ¡Oh! Qué claro, es bonito. Ay, te quiero. Le ha dado una ocia al libro. Y es honor. ¿Cuál? Qué bonito todo. Qué fantástico. Qué adorable. Oh, qué bonito. Qué bonito. ¿Ataína más? Dios. Oh, no. El crop top. ¡Pero el crop top! ¿Son cinco? ¿Dios, espera? Sí. ¿Tai, ti? ¿Saube? ¿Te quiso? Yeah. Oh. ¿No son ella? Qué mono. Qué lindo. Ah. Qué mono, qué lindo. Qué bonito. Soy de la cama Espera, ¿podemos parar? Sí, ¿podemos parar? ¡Isa! ¡Isa, qué monos están! ¡Isa! ¿Qué? 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 Y Azulada ¿Y quién? Adiós ¡Qué adorado! Quiero morir ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Creo que son menores Son ilegales No todos No todos Son ilegales No, no todos no Creo que solo queda uno Kai Kai creo que tenía 17 El de Rosa y Jung Jung 17 Pero ella es mayor De edad No te preocupes ¿Ya? Estoy llenando Oh Oh Que bueno El que hacía volante Oh 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 Hola Que bueno Que fantasia de videoclip Ay que bueno Es como una esponja esta de azúcar Si es como algo de azúcar Eso Toma Y la ardilla Pon la ardilla otra vez La ardilla Ardilla observando Con un jersey rosa Mírala Ay que mona Y la ardilla mirando como caen señores del cielo Me la imagino comiendo pipas ahí Mirando el espectáculo No 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 Ay Ay Cuántos ardillas Con capucha Porque está muy bien esta ¿No? Porque parecía que alguien iba a salir Lo iba a decir en plan Son tres o dos No 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 Justo No 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 Todo es una pintura Como Todo es una pintura Si No Si Se no O ¡Wow! ¡Qué idea! ¡El pelo! ¿No te ocurría a mí? Sí, un poquito. El pelo. ¡No, no! ¡Vanera para arriba! ¡Vanera, quiero, por favor! ¡Qué guapo! Me encanta. Billy Rayside. ¿Puedes hablarme cuando se ve...? No, un poco más. Es que creo que es guapo ese, por Dios. Sí, es muy guapo. ¡Talquí! ¡Talquí! ¿Cómo es el grupo este del YMCA? YMCA 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 No me esperaba para nada el río vaquero. Ya, no lo entiendo. A ver, el algodón de azúcar y luego esto. No, los caballos. Sí. Ay, 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 el pelo. ¡Guau! 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 Teoría. Teoría. ¡Ah! No. Era todo un sueño. Era como algo a la... No me digas eso. Está solo. ¿Por qué está solo? Pero él está solo. Se lo estaba imaginando. Qué bajón de repente. Estaba leyendo. Era todo un sueño. Porque estaba durmiendo. Un libro nunca se pisa. Era como... Estaba leyendo una historia. Fantasía. Claro. Se había caído el libro. Se lo estoy imaginando, ¿no? Y a lo mejor era el sueño porque estaba durmiendo. Alguna de aquí ha visto otro vídeo de japonés. Es que en ese vídeo estaba uno solo imaginándose que tenía amigos. Y el resto eran unos amigos. Y al final acababa solo otra vez. Me recuerda a ese vídeo. Pues ya lo entiendo. No estoy tan... No entiendo la canción tan feliz y el videoclip tan feliz para que quede un final tan... antes, vamos a mirändret gospodín. Después de esto. Y al final acababa de escucharte. Esos son sonido. Muy lists, pero pudiendo este vídeo. была muy despективna. Amén. Que la canción se le ha ca...